La gente me señala Yo sé que me critican, me consta, que me odian La envidia les corroe, mi vida les agodia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Les digo el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía Por conseguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Les digo el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así y así seguiré Yo soy así y así seguiré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré